Podemos encontrar desde paisajes increíbles y fenómenos inesperados en ciertos lugares, hasta animales y plantas tan raros para nosotros que nos hacen descubrir un mundo nuevo dentro de nuestro propio planeta Tierra. Quédate en este vídeo de Ecología Verde en el que te desvelamos 15 curiosidades de la naturaleza que te sorprenderán y con las que recordar la belleza de la naturaleza y la importancia de cuidar el planeta Tierra. 1. El animal que más duerme y el que menos. Los koalas son los animales que más duermen, llegando a dormir hasta 22 horas en un día, casi el día entero. A su vez, el récord por abajo lo tiene la jirafa, que duerme solo unas 4 horas al día, en intervalos de pocos minutos. 2. El animal más resistente. Si tenemos en cuenta que para resistir lo esencial es el agua, es decir, cuanta menos dependencia de ella tiene un animal, más resistente será. Encontramos que, sin lugar a dudas, el animal más resistente es el camello. Esta resistencia se la debe a sus jorobas, que acumulan gran cantidad de grasa que le permite recibir la energía que necesita durante el tiempo que está sin comer ni beber. 3. El animal más rápido. Cuando sale el tema en una conversación, todo el mundo suele responder que es el guepardo. Pero esto no es exacto, porque sí lo es en el suelo o tierra. Pero hay que tener en cuenta los que viven en el agua y los que dominan el aire. Lo cierto es que el animal más rápido del mundo es el halcón peregrino, que puede alcanzar una velocidad de 360 kilómetros por hora. 4. La descarga eléctrica de las anguilas. La descarga eléctrica de las anguilas eléctricas que supera los 600 voltios. Además, al estar en el agua, que es un gran conductor de la electricidad, no sería necesario ni que nos tocara directamente la piel para electrocutarnos con este voltaje. 5. El animal que tiene más dientes. Lo cierto es que no es el ratoncito Pérez, como dice el acertijo, sino que el animal con más dientes es el pez gato. Concretamente tiene 9.280 setadientes. 6. La bioluminiscencia. Podemos fijarnos en la especie Onphalotus olearius, que es una seta luminiscente, o las algas que se forman en las costas de lugares como las Maldivas, iluminando toda la orilla, o acordarnos de las luciérnagas y otros gusanos que brillan. Todos lo deben al fenómeno de la bioluminiscencia, que nos permite ver paisajes únicos de noche. 7. El árbol que crece más rápido. El árbol que crece más rápido es uno que todos conocemos, pero que pocos saben este detalle sobre él, el eucalipto. Los eucaliptos pueden crecer 10 metros en un año y pueden llegar a medir más de 60 metros a lo largo de su vida. 8. Los árboles más altos. Las secuoyas son los árboles más altos y viejos de la Tierra. Se conoce que viven miles de años. La que es más vieja actualmente se cree que tiene 3.200 años. 9. El Amazonas. Concretamente es curioso pensar que solo en el río Amazonas vive una tercera parte de todas las especies de la Tierra, lo que significa que es el lugar con mayor biodiversidad del mundo, al menos que conozcamos de momento. 10. Las montañas más viejas. Las famosas Highlands de Escocia, que son un paisaje asombroso y único, con formaciones de montañas enormes y que se consideran que actualmente ya tienen más de 400 millones de años. 11. Las lagunas multicolor. Otra curiosidad natural la encontramos en el Parque Nacional de Yellowstone, Estados Unidos. Hablamos de una laguna que se ha ganado el nombre de laguna multicolor, pues tiene diversos colores como azul intenso, verde, naranja, amarillo e incluso tonos rojitos. Además, mide 50 metros de profundidad y 80 por 90 de diámetro. 12. La flor más grande del mundo. Se trata de una de las plantas más raras, no solo por ser la que tiene la flor más grande, sino por todo su aspecto e incluso por su olor. La rafflesia es una flor que puede llegar a medir un metro de diámetro y que huele a carne podrida, además de tener un color rojo intenso y una textura carnosa y rugosa. 13. Las cataratas submarinas. Si nos vamos hasta las islas de Mauricio en Madagascar, encontraremos una de las curiosidades maravillosas de la naturaleza, las cataratas submarinas. Esta catarata submarina es una ilusión óptica que se da porque hay una infiltración de arena y de depósitos de limo, un tipo de sedimento que provoca este efecto de variedad de colores y movimiento. 14. El desierto que se inunda. Una vista de lo más curiosa que nos ofrece la naturaleza en Brasil es, sin lugar a dudas, el desierto que se inunda, lo que convierte a este lugar en único en el mundo. Y en una gran curiosidad es que entre los meses de junio y septiembre hay lluvias abundantes que hacen que llegue a acumularse agua formando miles de estanques de un color verde azulado en medio de toda esta arena blanca. 15. La cavidad subterránea más grande. La última de las curiosidades de la naturaleza que te traemos en esta lista del top 15 es la gruta más grande del mundo. Fue descubierta en 1981 en Sarawak, Malasia, concretamente en el Parque Nacional de Gunung. La llamaron la Sala de Sarawak y, hasta el momento, es la cavidad subterránea más grande, pues mide 70 metros de altura, 700 metros de largo y 400 metros de ancho. Y hasta aquí este vídeo de Ecología Verde. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros no olvides suscribirte y regalarnos un like si este vídeo te ha gustado. ¡Hasta la próxima!